de tu carrera, de este fenómeno que resultó hoy en mujer, acabas de regresar ahorita de los premios Billboard, te trajiste nada más y nada menos que el reconocimiento de la categoría de canción regional mexicana por Oye Mujer, que curioso, después de cuatro años, hay reconocimientos que llegan tarde pero llegan, o nunca es tarde para un reconocimiento, no sé qué piensas Pues estoy muy contento porque efectivamente tres semanas me premiaron con ese importante galardón, que es el premio Billboard y también hace un mes en Puerto Rico me entregaron otro premio, que es el premio ASCAP por composición, también de la canción de Oye Mujer y después de haberte visitado, pues me entregaron nueve discos de platino para Oye Mujer, un disco de platino para mi canción Donde Estarás y un disco platino para mi álbum también, discos de oro también Increíble, ¿no? Ojalá que nos consideres ya como un amuleto Sí, claro que sí Porque sucedió algo, algo pasó, ¿no? O sea, antes de esa entrevista, digo, ahí estaba, todos hablaban de ti, pero viniste aquí y después vino el cúmulo de reconocimientos hacia tu canción, hacia tu carrera, hacia tu... Mucha gente te entrevistó, le llamó mucho la atención esa historia que a mí me llamó mucho también la atención en su momento, ¿no? Y todos hablan en este... ahorita del ingeniero que dejó la NASA para dedicarse a la música Así es, así es Qué padre, Ray, qué padre Pero dicen que aguas pasadas no jalan molinos, ¿no? Y que con los reconocimientos a lo pasado viene también un compromiso o una responsabilidad grande de decir, bueno, ya me vieron, ya me reconocieron, ya... ¿y ahora qué sigue? Claro Me imagino que ahorita hay un tema ahí como de reto para ti interesante, ¿no? Sí, pues eso es normal, todos los proyectos, sobre todo cuando tú lanzas algo que es nuevo, llama la atención más que cuando ya traes, digamos, una historia o un tiempo Ahorita la canción de mi mujer, pues es el flagship de este proyecto musical, pero se vienen más proyectos, ahorita trabajé en una canción que se llama Tú eres la razón Ya estábamos escuchando Sí, ya se está colocando, ahorita estamos en el top 9 de la lista de Billboard, también en la parte del Tropical, el Tropical Songs Y también en la lista de regional mexicano está colocando también por el top 20 algo, está escalando Y el próximo 31 de mayo voy a estrenar un EP, que es la nueva propuesta, digamos, de musical electrocumbia que se llama Fake Lover Fíjate que esta música viene como que, la electrocumbia que hago, pero con un toque de hipster Ajá O sea, va a estar bueno eso ¿De dónde te nació esta inquietud de colocar eso? Pues, la música tiene que evolucionar Y entonces, aquí se va a ver un poco de esa evolución, pero de todos modos es útil, ¿no? O sea, tampoco es de que ya cambie ni nada Es electrocumbia lo mismo, nada más que van a detectar una especie de maduración ya musical ¿Sigues componiendo de esta manera matemática, científica? ¿Sigues utilizando exactamente el mismo método que utilizaste con Oye Mujer? Sí, sí, no tan a fondo, mira, cuando hice Oye Mujer, ahí sí tenía yo toda la influencia de la ingeniería Ahorita ya ha sido más de feeling que lo he hecho, pero aún así, pues mi método de siempre se no va a cambiar ¿Y en qué consiste esto hipster que mencionas en la música? Ah, pues mira, más que nada musicalmente hablando, los tonos ya no son tan simplones Ya vienen un poquito más, este, complejos, la forma de la cantada, mezclo palabras en español, en inglés Los sonidos, utilizo guitarras tipo jazz y cosas así ¿Todo sigue siendo digital? Sí, todo, todo sigue siendo digital ¿No utilizas en este EP ningún instrumento en vivo, grabado en vivo? No, nada más mi voz Solo tu voz, bueno, pues ya con ese instrumento es suficiente Sí, así es ¿Estás cantando de otra manera también? ¿Sientes que estás colocando la voz en otro lado? Igualito Igualito Igualito, esto es interesantísimo Sí, así es ¿Y hay la posibilidad, tienes la intención más adelante de alejarte un poco de lo digital Y meterte al tema de la cumbia Más acústica Más acústica, más este Pues todo es posible conmigo Orgánica ahora le dicen Sí, todo es posible conmigo Ahorita lo hago así porque para mí es la forma más rápida de hacerlo Práctica Y más práctico, pero me encantaría invitar a grandes ejecutantes De piano, de guitarra, hasta incluso saxofón Para ir armando cosas Porque ahorita en esta canción de Fake Lover que después van a escuchar ¿Cuándo? El 31 de mayo sale Ok Me encontré con el problema de que me costó mucho trabajo hacer la guitarra porque es tecla No es cuerda Sí, sí, sí Entonces me costó mucho trabajo hacer que sonara como yo quería que sonara ¿Y no pensaste en llamarle a un guitarrista? Sí, sí pensé De hecho tengo un gran amigo, se llama Alberto Pedraza Jr. De la familia de Pedraza, de los músicos de cumbia Muy famosos Pero sabes que el tiempo ya no me dio de grabar y de procesar Y de... no, dije no, ya, ya tengo que entregar esto ¿Y tus presentaciones en vivo? Las estoy llevando a cabo ahorita, esos meses, digamos de lo que fue la mitad del año Me estoy dedicando más a promoción Y a este, pues me han invitado a muchos premios Entonces he estado yendo ¿Estás en eso? Ajá Pero voy a arrancar una gira junio o julio en los Estados Unidos Ya estamos preparando todo Estoy teniendo algunos eventos aquí en México, en el área del centro, Puebla, Veracruz Este... pero sí, ahí vamos Y en estas presentaciones en vivo vas en el escenario con tu computadora Sí, mi método Tu método O sea, es una especie... es como ir a ver a un DJ, al fin y al cabo No O un sonidero No Tampoco No, mira, el método es el siguiente Es el escenario, iluminación que está... layout, está diseñado para formar figuras y cosas así Ajá, mapeo Ajá, mapping atrás Entonces, ¿cómo funciona? Son secuencias, son como... como si fueran escenas teatrales Sí Ajá, tengo bailarines que ejecutan diferentes tipos de baile Iluminación, audiovisuales, efectos especiales, todo está preprogramado Canto en vivo, toco el guitar, el guitar es barremoto, que es un instrumento Parece una guitarra, pero tiene teclas Es un tecl... sí, exacto ¿Un guitar? Lo explicaste muy bien, un guitar Así es Exacto, muy bien Así es Y, ¿qué más? Pues es toda una fiesta De hecho, por ahí hay un video en YouTube que se llama ¿Cómo es un show de Rhymex? Sí Porque mucha gente igual me preguntaba ¿Cómo te presentas? Sí, sí, es que está interesante Y ahí lo tenemos ¿Cómo lo pueden ubicar? ¿Cómo es un show de Rhymex? Así tal cual Así tal cual O sea, tú lo buscas Sí, de hecho, si lo tienen... si lo pueden poner, aquí lo podemos ver ¿Cómo es un show de... De Rhymex De Rhymex, así aparece... y ahí viene toda... Ahí viene este... La aclaración de dudas Sí, 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 porque me gusta innovar Sí Eso lo aprendí del Politécnico y pues me gusta innovar en todos los aspectos Bueno, pues, huelum, huelum, gloria Así es ¿No? La cachi, cachiporra Así es, así es Oye, entonces, mayo, nuevo material discográfico Así es, 31 de mayo ¿Saldrás con ese sencillo, con un sencillo nada más y después se convertirá en una EP o... Así es ¿O vas a lanzar el EP de trancas? Se lanza el EP y próximamente van a venir ya ahora sí los sencillos que se les van a dar promoción También voy a hacer un remix a algunas canciones Entonces, este... Música muy buena Sí Muy buena Ahí estamos viendo, mira, algunas imágenes de cómo es un show Ah, mira, ¿es ese? ¿Lo está viendo la gente? Sí, ahí está Ah, bueno, mira Lo está viendo la gente Esos son cortes, la gente canta conmigo Estamos bailando, hacemos coreografía, toco la batería en unos momentos Todas las secuencias están preproducidas Fiestón loco Sí, es un fiestón Mi hermano me ayuda Mi hermano y sus amigos de él me ayudan Muy bien Entonces, este, hacemos todo este, este rollo Oye, pues, muero de ganas por escuchar el nuevo material discográfico Te va a encantar, mano Y platicamos de él, ¿no? Con todo gusto En cuanto salga, ¿te parece? Sí, señor Qué bueno verte Mientras tanto, te dejo con esta canción que se llama Tú eres la razón Ya estás Ok De verdad Me recuerdas mucho a Alex Intec en sus inicios No sé por qué Debe de ser este asunto Somos músicos, productores Sí, sí, sí Pero me recuerdas, me recuerdas a él Ojalá que tengas el mismo éxito Sí, señor De verdad, Ray, gracias, de verdad Gracias por estar aquí Ray Mix, señores y señores Con esto Vamos